En la tierra de Osterra, 8 viajeros se aventuran por encima, pasen en sus zapatos y exploran el reloj como se ve bien. De todos los títulos que van a aparecer este año en exclusiva para Nintendo Switch, Octopath Traveler es uno de los que más hype están creando entre toda la comunidad de jugadores de esta consola. Y no es para menos, dado que esta nueva producción RPG de Square Enix va a gozar de un encanto y una personalidad realmente tremendo. Después de probar la demo que apareció hace ya algún tiempo en la eShop, recientemente hemos podido probar un código que se prolongaba durante unos 3 cuartos de hora. Un código que nos ha permitido constatar una vez más la gran calidad que va a tesorar esta aventura, así como profundizar en su núcleo jugable. Uno de los aspectos que más llamó a nuestra atención fue el relacionado con su nivel de dificultad. Olvidaos completamente de lo experimentado en títulos recientes de la propia Square Enix vinculados a este mismo género, como bien pueden ser Lost Sphere o I am Setsuna. Porque en Octopath Traveler las cosas nos las van a poner bastante más complicadas y eso tendrá mucho que ver con los combates por turnos. Batallas en las que habrá que estar muy pendientes de romper la guardia de los rivales lo antes posible para, justo después, atacar con todo lo que tengamos, pudiendo usar los llamados impulsos que potenciarán enormemente todos nuestros ataques. Hasta 8 personajes distintos podremos controlar a lo largo de todo el juego, si bien habrá que encontrarlos porque no todos estarán disponibles de inicio. Unos protagonistas que contarán con su propia clase y habilidades únicas y, también, de una historia personal que se irá revelando a lo largo de varios capítulos claramente diferenciados. Además de pelear y como sucede en todo buen RPG, también podremos dialogar con multitud de personajes secundarios. Unas conversaciones que transcurrirán tanto en inglés como en japonés, pudiendo elegirlo en el menú correspondiente, pero que, como suele suceder con todas las obras que son distribuidas por la propia Nintendo, gozarán de una muy buena traducción a nuestro idioma. También podremos explorar una gran variedad de decorados. Durante la sesión de juego a la que tuvimos acceso, nosotros pudimos atravesar varias aldeas, un gran cañón y un par de cuevas claramente diferenciadas. Si bien en la versión final se sumarán una buena gama de otras localizaciones que estamos deseando visitar. Por lo tanto, Octopath Traveler va a ser un RPG bastante clásico en todo lo relacionado con su disposición jugable, combinando un buen cúmulo de elementos que darán forma a una jugabilidad tremendamente diversa y, por lo que hemos podido comprobar, muy desafiante y atractiva. Una vez explicado todo esto, no podemos ni queremos dejar de mencionar lo mucho que nos ha gustado el título en su vertiente técnica. Bautizada como HD 2D por sus propios creadores, la exposición gráfica que presentará este RPG nos ha parecido sencillamente maravillosa. La estética recordará bastante a la plasmada en los clásicos aparecidos para los sistemas de 16 bits de hace ya unas décadas, pero la potencia de la Unreal Engine 4 se dejará notar en todo lo relacionado con la iluminación de los escenarios y los efectos especiales. El resultado va a ser el que veis en vuestra pantalla ahora mismo, un título tan bello como dotado de una gran personalidad. El título estará listo para el próximo 22 de julio, estamos deseando jugarlo a fondo. ¡Gracias!